Música Música ¿Qué le parece esa mora? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí La tienes que la cante con Así como Que se escuche clarito Que se escuche así como el vergazo El vergazo Así como Tú tienes tu rollo así Igualito Ella sabe que está buena Que todos andan vegan Así va Ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Bella Ella sabe que está buena Ella sabe Ella sabe que está buena Simón 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 Así wey Así Así Ella sabe que está buena Bella Bella Ella sabe que está Ella Ahí está Pero el bella wey Como Quiero que lo pongas más así como Bella No más Bella Simón Más Ok El bella El bella Bella Ella sabe Simón Así con fuerza Sí con fuerza Ella sabe que está buena Ves Es que ocupaba el pedro acá Señora En vez de Le dije Como baila Le dije Junto Le dije Es tan difícil eso Pa Sí O sea Pero ahorita sale Pa Te dije Voy a conquistar tu familia En unos días Vas a ser mía A verla A verla A verla A verla A verla A verla Yo soy lento Tego Está bien Está bien Me gusta Escucha En tensión Perla Sí Es que Brings It from O 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 Gracias por ver el video.